Chate fuego mas Chate fuego mas No hay nada nigga Ah ya veniste chiflando Vamos a dar una partida Vamos a dar una ruta Dale No hemos golito ni ninja pero Let's go Como que ya se desvio el cubo Gracias señor del Bass Thank you so much Ya dio otra vuelta No se maje Creo que si Si ya dio otra vuelta Cabal No se maje Donde viene Vino un chingo mas No puede ser Si no viene pipi Bastante y 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 como que no tengo nada ni como que no tengo ni nada para bajarte mas eh mira lo que trago yo es pura grana ese 4 pelame la mona forma eh como que no tiene nada eh como que este es buenísimo sur mira mira y 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 como que te cacharon en la movida y 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